¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde vamos a estar platicando como siempre, como cada vez que nos contamos con ustedes, de vivienda, de ciudad, de crédito hipotecario, pero sobre todo, más allá de lo que son estas cosas tan importantes, vamos a hablar de cómo generar calidad de vida y patrimonio, que eso creo que nos interesa todo. Y para platicar de eso, tenemos un invitado que creo que es la persona más adecuada para hablar de estos temas en estos momentos, que es don Fernando Busaid. Gracias, mi estimada oración. Que es presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda. Seguro que sí. Canadevi, la famosa Canadevi. La famosa Canadevi. Que ahorita hay mucha información. Muy famosa. Pues muy famosa, muy famosa. Oye, primero ahora que hace poco, con todos los temas fiscales y luego con las nuevas políticas de vivienda y luego con el objetivo del presidente de mejorar calidad de vida, mejorar la calidad de las ciudades. Ciudades con más compactas, con más claridad en cuanto al equipamiento de servicios, con más rumbo a una sustentabilidad en todos los aspectos, tener más los servicios secundarios a la mano. Servicios secundarios, quiero hablar de escuelas, clínicas, hospitales, centros de recreación, más ciudad. O sea, no dar casas, dar ciudad. Dar ciudad. Que la gente viva en un contexto donde puede ir caminando a la tienda, que le quede cerca el súper, que haya transporte. Y lo mejor de esto, para ustedes que están en sus casas, no es solamente que eso se piense como política de Estado, porque eso, bueno, el, ¿cómo es? El prometer no a la pobreza, el dar es lo que aniquila. Sino que en este caso, la iniciativa privada, que son los que hacen escasas, ya están trepados al mismo barco. Y eso, si se hace la sinergia de la política pública con la inversión privada, es como si se puedan hacer mejores ciudades. Y de eso vamos a platicar en este programa. Y de eso vas a platicar. Ustedes tienen una convención a finales de este mes. Tenemos una convención a finales de este mes. Ya estamos cercanos a esta convención. Yo quiero invitar a todo el sector, a toda la industria. Horacio, a ti. Tú quiero que nos acompañes. Primero que nada, muchas gracias por invitarme a este programa, como siempre. Es un privilegio para mí venir a platicar contigo, porque creo que retroalimentamos puntos muy importantes, cómo hemos transitado, cómo vamos avanzando. Y ahora, con motivo de nuestra convención, que nos van a acompañar todas nuestras autoridades, tenemos algo, innovaciones en nuestra convención, como una comisión mixta nacional que vamos a llevar a cabo con nuestras, nos van a hacer el favor de acompañarnos nuestras cámaras hermanas, como el caso de Coparmex, como el caso de CEMIC. Tenemos grandes invitados. El secretario, ya tenemos confirmada su asistencia. El titular de Sedato. El secretario Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de Sedato, que es la cabeza del sector, que es la persona con la que hemos ido transitando muy de la mano, muy de la mano la industria, el sector, de la mano de las autoridades del gobierno federal, para poder ir avanzando, avanzando sustancialmente en el tema de vivienda. Creo que vemos con muy buenos ojos, simplemente a partir de la salida de las reglas de operación, ese gran incremento de RUB que se dio, pues nos da como resultado, como reflexión, de que fueron reglas positivas, de que fueron reglas transitables, de que fueron reglas amigables para el sector. Y con el rumbo de lo que vamos desarrollando, con el rumbo de lo que vamos haciendo, creo que como sector, como industria, como generador económico, podemos llegar muy francos a darle satisfacción al último eslabón de la cadena, que viene siendo el derecho a viviente, que al final del camino es el que se consolida con ese valor de tener una hipoteca, de tener una vivienda de calidad, de tener, yo siempre lo he comentado, un hombre, un ser humano, del hecho de tener una vivienda, a no tenerla, le cambia todo su sentido social, económico, de cultura, de educación, familiar, de ambiente, todo. Entonces creo que esa es la importancia como sector que debemos resaltar y vamos avanzando, Horacio. Fíjate que es padre hablar de eso, porque uno pensaría que al juntarse con un presidente de cámara, se hablaría únicamente de los valores de números. Y sí, obviamente importa el número de casas, importa el número de créditos. Y ventas, fondeos, hay muchos temas técnicos, pero lo verdaderamente importante es que ustedes lo que están generando es mejores entornos para el desarrollo de las familias. Mejores entornos, es la idea de hacer más ciudad, que todo esto vaya con esa satisfacción al último eslabón de la cadena o el último eslabón del famosísimo tren de la vivienda, que es el que debemos nosotros de visualizar a que él sea el principal satisfecho de todo este proceso desde que compramos un metro cuadrado de tierra, que son procesos larguísimos porque nosotros compramos hoy por hoy un metro cuadrado de tierra y a lo mejor lo vamos a ver convertido en tierra dentro de un mínimo de 18 meses o un 24 meses de mínimo, lo que subimos a fraccionamiento, impactos ambientales, estudios de georreferencias, todo eso, empezar con la urbanización, permisos, licencias. Es un peregrinar bastante largo, pero es una actividad que independientemente como motor de la economía nacional, como reactor de la economía nacional, te dejo una sensación muy clara, el de entregar una vivienda a una familia y que después de un largo camino llegue a comprarte una vivienda la hija de aquel derechohabiente o de aquel trabajador, pues dices, oye, pues le hice algo bueno. Y es muy posible que esa niña... Me ha dado, ¿eh? No, claro, claro. Se nos ha dado a muchos. Y es muy posible que la niña de aquel trabajador que te compró hace años una casa hoy llegue mejor educada, mejor preparada, porque obviamente la casa que compraron aquella vez a lo mejor tenía una escuela y le permitió tener una mejor calidad de vida. Efectivamente. Ahora, ¿cuándo es la convención? La convención 26, 27, 28, 29 de septiembre en Mérida, Yucatán. En Mérida. En Mérida, Yucatán. La Blanca, Mérida. Tenemos una... Invito a toda la industria, a todos los desarrolladores, hermanos de otras cámaras, quiero invitarlos a que nos acompañen en nuestra convención. Va a ser... El primer día tenemos una comisión ejecutiva-consejo. Al día siguiente tenemos tempranito una comisión nacional mixta de desarrolladores de Infonavit. Es una comisión mixta que estamos dándole un enfoque que agregue valor a la industria, que agregue de proyectos, de financiamiento, de ecotecnologías. Y hemos ido muy de la mano con el director Alejandro Murat, una persona con mucha sensibilidad hacia generar valor, hacia generar valor para todo el sector y más que nada para la Infonavit. Nuevos proyectos, una comisión mixta propositiva, una comisión mixta que nos dé... que le genere valor a la industria. Y después tenemos todo el tema de la inauguración del evento. Tenemos a toda la zona avis como ponentes, nos acompañan muchas autoridades. Tenemos invitado al presidente Peña Nieto, tenemos invitado al secretario Videgaray. Ojalá y nos puedan acompañar para esos días para darle mayor realce. Tenemos eventos de cenas en haciendas, en las preciosas haciendas yucatecas, que creo que vale la pena conocerlas. Pues sí, de entrada sí, por supuesto. De entrada sí. Uxmal, Chichén, los cenotes. Tenemos aparte visitas, guías de tours, la agenda alterna para las acompañantes. Y más que nada que es esa franca convivencia de todo el sector que yo he tratado, de que todos estemos unidos, que todos vayamos en una línea. Y creo que vamos avanzando. Muy bien. Pues Fernando Abusay, presidente de Cana de Vi. Permítanos irnos a un corte comercial para seguir platicando con ustedes. Y ahorita vamos a hablar de los números de lo que se está haciendo de vivienda, las oportunidades que hay para ustedes y este nuevo entorno que está en el país, que es bueno, van a ver buenas noticias. Y bien, estamos de vuelta en Vivienda en Verde. Ya lo saben, estén en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter. Es arroba viviendenverde o arroba Horacio-BajoUrbano. Ahí encuentran toda la información y nos pueden mandar preguntas. Y por supuesto, también, tú tienes cuenta de Twitter. Yo tengo mi cuenta de Twitter y invito a todos los interesados en que quieran seguirme. Mi cuenta de Twitter es arroba F Abusaid o arroba F Abusaid. Estoy a sus órdenes y me encantaría poder tener esa interlocución a través de redes sociales. Y ahora es tan valiosa y la explosión de noticias, la explosión de comentarios. Es impresionante de ver lo que se puede hacer ahora a través de las redes sociales. Y mi correo, pues todo el mundo lo sabe. jf Abusaid arroba canadevi.com.mx De acuerdo. Oye, Fernando, nos quedamos platicando de todo esto que está pasando en la vivienda. Que ahí me da gusto ver que en estas políticas públicas, cambio de sexenio, cambio de políticas públicas, muchas cosas, muchos cambios. Y uno pensaría que tú, como presidente de Cámara, ibas a estar más nervioso y te veo sonriente. No, mira, la verdad de las cosas es que estoy contento, estoy muy motivado. Veo que ha habido grandes resultados, grandes resultados para el sector, grandes resultados para la industria. En el tema del financiamiento hay dinero para el sector, hay más de 10, 12 mil millones de pesos que hemos conseguido a través de la administración. Para construir casas. Para el financiamiento de casas, con ABC Capital, con Banregio, con Banorte y créditos muy ágiles y muy rápidos de establecer. En el tema de los créditos Infonavit, le aumentamos el monto a los créditos, liberamos los precios y vamos avanzando y vamos transitando. Dinero para subsidios, hay dinero para subsidios en el mercado. Hay mucho dinero para subsidios en el mercado. Fovista también incrementó la meta. Fovista incrementó la meta, se hizo el segundo sorteo extraordinario. Creo que la verdad, el sector, yo la verdad me siento muy respaldado por todos mis vicepresidentes, por toda mi mesa directiva. Es gente muy dinámica, gente joven, que tiene mucho conocimiento. Estamos estableciendo mesas de transparencia, tanto con Sedato, con Conavi, con todas las Sonavis, para ir viendo el proceso de los avances del sector, ir viendo el proceso de los avances de la industria y siempre muy de la mano con las autoridades, tratando de que cada día se otorguen mejores créditos, mejores hipotecas, hipotecas de más calidad. Y eso nos da, creo que nosotros como industria, como desarrolladores, lo que más nos interesa es, independientemente, como lo comentaba anteriormente, de darle una satisfacción al acreditado, fortalecer esa Sonavis, ese Fovista, fortalecer esa Infonavit, que tenga esa fortaleza la Sociedad de Hipotecaría Federal, para que tengamos un negocio transitable. Siempre, en México, hasta ahorita, tenemos un proyecto de que a 20 años deben desarrollarse más de 9 millones de, perdón, al 2020, más de 9 millones de viviendas. Creo que debemos de aprovechar ese gran potencial. Oye, en este momento que la economía está un poco pasando aceite, es un gran motor de la economía. Es un gran generador económico. Porque además la industria es muy noble, en el sentido de que genera muchos empleos para albañiles. Vaya, no son necesariamente... Que es la clase trabajadora de más abajo. Claro, y además hay otra ventaja en la industria, que de repente vemos las grandes plantas están concentradas en un lugar. La vivienda está regada por todo el país. La vivienda está regada por todo el país, en los municipios pequeños, en los municipios más grandes, con sus crecimientos. Y creo que hemos ido avanzando mucho en cuanto a la calidad de la vivienda. Hoy por hoy, los nuevos programas del presidente Peña Nieto y la actual administración federal, es vivienda más grande, vivienda más generosa, vivienda que le dé, hasta en FONAPO, o inclusive hay programas muy agresivos de FONAPO, vivienda que sean con unos mínimos de 40 metros y dos recámaras. Es el rumbo. Y mejor ubicadas. Y mejor ubicadas. Es la tendencia. Es la tendencia. Y creo que por ahí vamos todos, por ahí, para generar mayor calidad de vida a quien se hace de una vivienda. Y estamos hablando de un país donde año con año, más o menos, se generan más o menos, más o menos, un millón de créditos y subsidios para vivienda, y más o menos, más o menos, entre 400 y 500 mil casas nuevas. Casas nuevas. Ese es el rumbo. Ese es lo que hay que privilegiar. Esos tiempos de no transición que nos dio el presidente. Esos tiempos de que vamos a ir permeando la política sin que impacte, sin que nos golpee, sino que nos dañe. Y en muchos sectores de la economía así está sucediendo. Y haciendo cosas con más calidad, porque, bueno, Fernando Abuseit, que es un especialista, estabas haciendo tu acordeón antes de entrar al aire, y uno de los temas que querías hablar era que los socios Canadévi y las empresas, que son como 800 socios Canadévi. Más de 850 socios. De 1.200 registrados en RU. Se están certificando. Está habiendo una certificación. Vamos con el rumbo de una certificación. Híjole, esto hasta me dan ganas de veras, te lo digo con mucho orgullo y con mucha satisfacción, porque ahorita ya tenemos treinta y tantas empresas ya registradas para el primer bloque de certificación. ¿Y la certificación qué va a consistir? Viene siendo el sello Canadévi. Es una certificación del tipo ISO, pero ya va a traer el nombre Canadévi. Va a ser una certificación de calidad. Una certificación en todos los procesos, certificación de calidad, desde lo administrativo de una empresa hasta un proceso constructivo de una vivienda. Entonces, creo que a nosotros nos han ido llevando a que ahora ya podemos subir a sistemas desde nuestra computadora. Aquellos tiempos cuando llevábamos nuestros paquetitos al Infonavit y los paquetes y los contratos ya quedaron en el olvido y ya son historia. Ahora desde nuestra oficina podemos hacerlo todo en línea, solicitar verificadores, solicitar unidades de evaluación, solicitar el notario y los registros de vivienda. Entonces, creo que todo ese rumbo, todo ese proceso lo vamos a ir certificando desde lo administrativo, desde lo fiscal contable hasta los procesos de construcción y hasta entregar una vivienda con su póliza de garantía, un derecho habiente, para que él tenga la plena certidumbre de que es una vivienda de calidad y que sea un orgullo para todo el desarrollador pertenecer a una cámara como Canadévi. Una cámara sensible, una cámara que participa activamente en nuestros sectores, tan grande, tan rico en todos los aspectos, que cuando nosotros sentimos que ahí vamos ya transitando, de repente hay que ir ajustando tuerquitas y ya lo sientes, hay que ir ajustando tuerquitas y para hacerlo más, más necesitarlo y siempre cambiando hacia una innovación y a otorgar mejores fraccionamientos, mejores viviendas y mejores productos hipotecarios también ir consiguiendo. Hoy por hoy los bancos, yo me asombro de las tasas, de las tasas, estoy sorprendidísimo. 8.45%, ya bajaron. Ahí está Pelé y Cuauhtémoc Blanco peleándose la camiseta. No hombre, ahí sí, ahí sí, ahí sí, no, la eliminatoria del mundial es un juego de niños comparado con esta batalla hipotecaria. Fernando, ¿te parece que vayamos a un segundo bloque de cortes comerciales? Contigo puesto, lo que tú digas. Ok, entonces vámonos a un cortecito comercial y regresamos con ustedes para que seguirles platicando de qué está pasando con Canadévi, cómo se están generando mejores viviendas. Este sello, esta certificación Canadévi es muy importante porque a través de ellas ustedes van a poder ver, a ver, ¿quién vende casas? Sí, es socio Canadévi, qué bueno, porque quiere decir que tiene un certificado de calidad. Tiene además la certificación, es una garantía de que ustedes pueden estar mucho más tranquilos en comprar su casa por todo, por la calidad de la casa, por la calidad de los trámites, por la calidad de los papeles, porque es una empresa que cumple. Entonces, bueno, hay que emplear, las redes sociales y los programas de televisión como esto deben ayudar a que ustedes sean una sociedad mejor informada para comprar mejor sus casas. Entonces, si les parece, vamos a un corte y regresamos platicando con Fernando Busaid, presidente de la Cámara Nacional de la Vivienda. Fernando, volvemos. Gracias, Andrés. Estamos de vuelta en Vivienda en Verde platicando de viviendas, de ciudades, de créditos, de las buenas noticias que hay en el sector y estoy con Fernando Busaid, el presidente de la Cámara de la Vivienda, que me estaba diciendo que hay una serie de buenas noticias y yo creo que a mí me interesa que en este momento yo quiero ser muy insistente con el tema de lo que aporta la vivienda como sector productivo, porque para las familias les aporta bienestar, patrimonio y muchas cosas, pero para el país. Bueno, la productividad es importantísimo. Ofrecen muchos empleos. Siete empleos directos por viviendas y lo multiplicamos por el número de viviendas nuevas que comentamos hace rato, de las 450, 500 mil. Somos un sector que aporta más de tres y medio millones de empleos directos al país. Es muchísimo y más que nada que estamos tocando a nuestros compañeros, la clase de los albañiles y ahí vamos con un mejoramiento al tejido social. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus empleos, les da seguridad, les da confianza y seguro social sobre todo, que les da mucho. Y ellos también se convierten en tus mismos compradores de vivienda. Claro. Exactamente. Otra cosa muy importante que ahorita es muy rescatable, mi estimado Horacio, es el tema tanto que se habló de la vivienda desocupada, ¿te acuerdas esa gran cifra que traía? Ah, sí, que es 5 millones. Es 5 millones. Mira, tenemos un conteo ahorita y estoy muy satisfecho porque la vivienda desocupada por parte del Infonavit no llega a más de 122 mil viviendas. Sí, claro. Esa es la realidad. Esa es una realidad, ese es el número de adeveras, es el número de verdad. Y creo que estamos hablando que es un número muy bajo para el portafolio hipotecario que maneja Infonavit, que es alrededor de 5 millones de viviendas. Sí, Infonavit en su historia ha otorgado 7 millones de créditos, poco más, y de esos hay 5 millones de créditos vigentes, y de esos 7 millones de casas compradas con crédito Infonavit hay 120 mil deshabitadas. Vaya, si es un problema, pero... No llegamos al 3%. Es un problema, pero muy manejable. Muy manejable. Es un número que estamos muy, 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 muy por debajo de los rangos mundiales de otros países, de países de primer mundo. Entonces, creo que con eso nos da. Hicimos un programa, hicimos porque creo que Canadavit tuvo ahí una participación importante de la mano con el director Murat, que es el programa Vive. Es un programa en el cual la industria, los desarrollos de Canadavit tienen una gran influencia en ese programa. A nosotros nos van a asignar las viviendas en corretaje. Las que fueron desocupadas. Desocupadas, que Infonavit recuperó. Que ya recuperó. Nos las van a asignar en paquetes de 100 viviendas. En paquetes de 20, sucesivos hasta 100 viviendas por desarrollador. Nosotros, muchas de esas son de nuestros mismos desarrollos, de nuestros mismos fraccionamientos que nosotros desarrollamos. y con un comprador franco, que es los cinco vecinos de un lado, los cinco vecinos del otro y los diez de enfrente, que creo que ahí está la tía, la abuelita, el hermano, el cuñado, la novia, el novio, la suegra. O los hijos. O los hijos. Es un mercado potencial importantísimo. Casi todos estos fraccionamientos son fraccionamientos maduros. Y con algo muy positivo. Hasta con un 25% de descuento para el trabajador que adquiere una de estas viviendas. O sea que van a tener unos precios muy accesibles. Y estamos ahorita haciendo asignaciones en todo el país. Estamos arrancando en el norte del país, que es donde más se daba este fenómeno de las ocupaciones. Estados como Nuevo León, como Coahuila, como mi estado, como Coahuila y como California también. Ahí estamos iniciando con las asignaciones. Se va a generalizar por todo el país. Yo el problema de la vivienda desocupada lo veo que de aquí a un año, un año y medio, va a ser cosa del pasado, cosa histórica como lo mencionábamos anteriormente. Y a mí se me hace un gran programa que le va a dar mucha fortaleza. Y tú te terminas tus 20 casas a lo largo que tú quieras. Te rellenan con otras 20. Tú siempre vas a tener un inventario constante de 100 viviendas. Y esas casas las vas tú, antes de sacarlas a la venta, las vas a componer cualquier desperfecto que tenga. Le vas a dar un reciclaje que viene siendo rezanes, pintura, ventanas, puertas, todo lo que quieras. La vas a entregar como si estuviera nueva la casa. Como si estuviera nueva. Con un descuento importante. Con un descuento importante. Con crédito. Con una gran ubicación. Con crédito Infonavit. Que son créditos muy francos, muy sanos y muy óptimos para los trabajadores. Entonces, le vemos muchas bondades a este programa. Y donde aquí también una cosa importante. Estamos dándole movilidad. Estamos generando ramas de la economía. Comprar aluminio, madera, plásticos, todo eso. Estamos dando movilidad a nuestras plantas productivas de nuestras empresas. Como son todas las fuerzas de ventas de nuestras empresas desarrolladoras. Y con esto avanzamos. Y por otro lado le damos flujos y estamos otorgando una vivienda barata. Y por el otro lado de la gente que está en su casa, que quiere una casa. Además de que esto es un sector productivo que ayuda. También es buen momento para comprar una casa. Porque los créditos Infonavit siguen siendo buenos. Proviste siguen siendo grandes créditos. La banca está con las tasas más bajas de la historia. De la historia. Sí. Creo que es un muy buen momento para comprar una casa. Yo a través de tu programa sí quiero a toda aquella persona que esté a punto de adquirir una casa. Creo que es un muy buen momento que exija calidad. Porque la calidad creo que toda la industria estamos dispuestos a dar esa calidad. Y si alguien tiene una duda, ¿pueden, por ejemplo, mandar un correo a Canadev? A Canadev. Tal empresa, oye, tal cosa. Tal empresa, esta afiliada, tal cosa. Cualquier duda que tengan, ahí está Canadev. Tenemos nuestro buzón de cualquier dudas. Un buzón de dudas. Está mi cuenta de Twitter, FABUSAID, arroba, arroba, FABUSAID. Estoy a la orden de todos ustedes. Y creo que es un buen momento para adquirir una casa fijándose mucho en la calidad, en la ubicación. ¿Para qué? Para que tenga mejores entornos. Y fijándose ante todo en que sea la casa que necesitan. Claro. Porque luego muchas veces casas abandonadas es gente que también de repente las calenturas son canijas. Ya le gustó la casa y a lo mejor no la necesitaba. Entonces yo creo que el desarrollador es una empresa responsable que sí le ayuda al cuate a que tome su mejor decisión de compra. Nomás que usted está en su casa, sí compren la casa que necesiten. Ya se nos acabó el programa. Híjole, la verdad es que se nos va corriendo el tiempo. Pero la verdad me encanta venir contigo, Horacio. Valoro mucho este tipo de entrevistas. Sabemos que tu programa es un programa que lo ve todo el sector, toda la industria. Y pues quiero mandar un saludo a todos, a todos tus seguidores. Y a ti agradecerte profundamente. Sabemos lo que haces por el sector. Eres una persona que tiene mucha valía para nuestro sector, para nuestra industria. Con esa gran difusión que haces, con esos atinados comentarios. Y lo sabes hacer en su momento cuando son positivos y negativos. Y eso nos da muchas fortalezas y nos ayuda de repente a corregir los rumbos. Pues de acuerdo, amigos. Esto es lo que está pasando en la industria de la vivienda. No hay mejor voz que Fernando Buscidil, presidente de la Cámara de la Vivienda. Entonces, Fernando, muchísimas gracias. Al contrario, y encantado de venir contigo. Invítame más seguido. Y tú invítame, Mérida. Ya estás puesto, ya estás invitado. Así que vamos a estar platicando. Ya te había comentado esa invitación. Lo que pasa en ese encuentro de vivienderos. Entonces, esto fue Vivienda en Verde. Búscanos en Twitter. Estamos con ustedes en contacto. Y acá nos seguimos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.